Bueno, vamos a ver a Rogelio Magaña, quien nos tiene una entrega más de México sobre ruedas. Esta mañana nos lleva a conocer la gastronomía de Puebla. Se nos enojó Alonso. En esta ocasión viajaremos a la ciudad de Puebla, al encuentro de uno de los lugares donde se sirve la típica gastronomía del Estado. Y amigos, así es como llegamos a Puebla de Los Ángeles, donde vamos a vivir una experiencia gastronómica que ya verán. Este edificio fue parte del antiguo Palacio Episcopal, en donde en agosto de 1821 fueron servidos por primera vez los famosos chiles en hogada, adornados con la bandera de las Tres Garantías, al caudillo de la Independencia Don Agustín de Iturbide. Este lugar es un verdadero museo por su historia, su cultura y su comida, la cual se narra a través de sus murales, realizados por el artista plástico José Antonio Álvarez Morán. Todos los personajes que aparecen son personajes poblanos, ya fallecidos, y todos tienen una historia pequeña o grande de alguna aportación en la historia de Puebla. La comida es otra narración, hay mole por supuesto, pero también recetas que tuvimos la fortuna de disfrutar, como las famosas semitas. Y esa oferta es una trilogía, en la cual vamos a sacar una cenita de milanesa que es típica de Puebla, cenita de milanesa con quesillo, aguacate y pápalo, también vamos a sacar una cenita de chivote y vamos a sacar una que hacemos sobre aquí, una cenita de chalupas, las chalupas son unas tortillas con salsa que se fríen en manteca. La costilla de cerdo preparada en pulque es un verdadero manjar, imperdibles son los tacos de árabe de cordero, con su tradicional jocoque con aceite de oliva y cebolla. Como siempre para cerrar con broche de oro, un regalo de Quetzalcóatl. Este postre es un pastel recién horneado con relleno de chocolate líquido, acompañado con helado de vainilla de papantla. Amigos, conocer nuestra gastronomía mexicana es adentrarnos en nuestra historia. Recuerden, no hay que bajar la guardia y acudamos a estos sitios con todas las medidas sanitarias. Hasta aquí México sobre ruedas. Para Expreso de la mañana, Rogelio Magaña. Gracias por ver el video.